Para el análisis del comportamiento ambiental y energético de las viviendas, en condiciones reales de uso, se debe llevar a cabo la monitorización de las variables ambientales y energéticas. La comunidad científica ha establecido y validado diferentes metodologías, entre las que destacan las medidas a largo plazo, utilizadas cuando el objetivo final es evaluar el confort térmico de acuerdo a un modelo adaptativo, y las medidas puntuales, utilizadas fundamentalmente cuando queremos evaluar el confort térmico a través de encuestas o no es posible realizar medidas a largo plazo. En este vídeo nos vamos a centrar en la metodología para monitorizar a largo plazo. Los equipos que utilizamos son los siguientes. Para monitorizar las variables ambientales interiores, se hace uso de los dataloggers de interior. Estos dataloggers nos permiten medir la temperatura del aire, la humedad relativa y el nivel de CO2 en el interior, en intervalos mínimos de 3 segundos. Cuenta con una memoria de hasta 5.300 lecturas. Estos dataloggers requieren conexión eléctrica y almacenan la información en una memoria interna, que será descargada al ordenador mediante cable USB. Para monitorizar las variables ambientales exteriores, se hace uso de una estación meteorológica. Este equipo nos permite medir la temperatura del aire, la humedad relativa, la presión atmosférica, la velocidad y dirección del viento en intervalos mínimos de 48 segundos. Cuenta con una memoria de hasta 4.080 lecturas. Esta estación meteorológica cuenta con una batería propia y almacena la información en una memoria interna, que será descargada al ordenador mediante cable USB. Para monitorizar las variables energéticas, se hace uso de un kit de medición de consumo. Este kit consta de una pinza amperimétrica, que nos permite medir el consumo general de la vivienda, varios medidores de enchufe individuales, que nos permite medir el consumo pormenorizado de cada electrodoméstico y un monitor, que nos permite visualizar las mediciones e intervalos mínimos de 15 minutos. Estos equipos cuentan con batería propia, a excepción del monitor, y una interfaz de transmisión de datos vía Wi-Fi, que se almacena en su plataforma web. ¿Cómo se instalan y funcionan estos equipos? La estación meteorológica se instala en la cubierta del edificio, para evitar sombras arrojadas. Para evitar la radiación solar directa, el termómetro cuenta con una cubierta ventilada. La estación está conectada de forma inalámbrica con un monitor, que debemos ubicar en la estancia de la vivienda más próxima a la cubierta. El software propio de la estación meteorológica, nos permite configurar el intervalo y formato para la toma de datos. A través de este software, podemos visualizar y exportar en formato CSV los datos medidos en la estación meteorológica. De forma generalizada, para medir las condiciones ambientales interiores, se colocarán dos dataloggers en el interior de la vivienda. Uno en la estancia de uso diurno habitual, salón o sala de estar, y otro en la estancia de uso nocturno habitual, dormitorio principal. Se tratará de instalar los dataloggers a una altura media, alejado tanto de fuentes de frío o calor, como de radiación solar directa, ventanas, y cercanos a una toma de corriente eléctrica a la que irá conectado. El software propio de los dataloggers nos permite configurar el intervalo y fecha de inicio para la toma de datos. A través de este software, podemos visualizar gráficamente y descargar en formato CSV los datos medidos por los dataloggers. Para la instalación del kit de medición, se debe comenzar conectando el monitor al módulo de transmisión por Internet. Este módulo debe estar conectado a una toma de corriente eléctrica y al router de Internet de la vivienda. Posteriormente, se colocará una pinza amperimétrica en la fase del circuito general del cuadro eléctrico de la vivienda. Y si se desea medir otros circuitos, se pueden instalar pinzas adicionales. Hay que sincronizar cada equipo medidor con un canal del monitor, que cuenta con 10 canales. Por último, se colocan y sincronizan los medidores de enchufe individuales en aquellas tomas eléctricas que quieran ser discretizadas. De forma generalizada, resulta fundamental discretizar el consumo de los equipos locales de calefacción y o refrigeración, del sistema de producción de agua caliente en caso de ser eléctrico y del resto de electrodomésticos con elevado tiempo de uso o consumo puntual, tales como el frigorífico, horno, cocina, televisión, etc. Para analizar los datos de la monitorización energética, utilizaremos la plataforma de control propia del kit de medición. La plataforma nos permite visualizar de forma gráfica la evolución horaria, diaria, semanal o mensual del consumo general y pormenorizado de la vivienda. Podemos exportar las gráficas en formatos PNG y los datos en formato CSV. Además, es posible realizar comparativas entre los consumos de diferentes periodos temporales. Una vez recopilados los datos monitorizados, procedemos a exponer el procedimiento de tratamiento y análisis para demostrar el alcance de los resultados obtenidos al aplicar estas metodologías experimentales en la investigación sobre rehabilitación energética. Los resultados de monitorización favorecerán el conocimiento del comportamiento ambiental y energético, así como de las condiciones de confort reales del parque residencial. Este análisis nos permitirá fundamentar la toma de decisiones de futuros procesos de rehabilitación y valorar la eficiencia energética de las estrategias de rehabilitación propuestas en cada caso. Para procesar los datos de la monitorización ambiental, utilizaremos la herramienta Excel. Mediante esta hoja de cálculo, podremos ordenar los datos, detectar errores en la lectura, aplicarles el formato deseado, etc. Además, a partir de los datos procesados, podremos realizar análisis gráficos de la evolución horaria de las condiciones ambientales, tales como la temperatura del aire, la humedad relativa y el nivel de CO2, así como el confort térmico según los diferentes criterios de confort adaptativo o de los patrones de uso. Para procesar los datos de monitorización energética, utilizaremos también la herramienta Excel. Al igual que ocurre con los datos ambientales, utilizaremos esta hoja de cálculo para ordenar los datos, detectar errores en la lectura, aplicarles el formato deseado, etc. Además, a partir de los datos procesados, podremos realizar análisis gráficos de la distribución del consumo por aparatos, el consumo acumulado mensual y anual o su evolución horaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!